¡Ho, ho, ho! Recibo un cordial saludo del Dr. Jaime Díaz, quien durante más de 30 años ha estado al servicio de la atención de su salud acá en El Palmar, en San Felipe del Marbleu, atendiendo también a comunidades cercanas. Y en esta época en la cual se vive la paz, el amor, la armonía, pues mis mejores deseos son para usted y familia. Que Dios los cuide, que todos sus sueños se vuelvan realidad y Dios primero, nos vemos en el 2024. Muchas gracias.